El Manchester City parece que sigue insistiendo en fichar a un jugador del Real Madrid y es que ahora sale a la luz de que Julián Álvarez es muy probable que abandone en el próximo mercado de verano el Manchester City por petición del propio jugador y quieren un sustituto del Real Madrid y es del que más se está hablando para que pueda salir en el próximo mercado de verano que es Rodrigo Góez. La verdad que yo veo pues bastante posibilidades de que acaba abandonando el Real Madrid por la llegada de Mbappé, también creo que hay bastantes posibilidades de que se quede, no sé qué decidirá el Real Madrid, a día de hoy está todo pues bastante en el aire y yo creo que va a depender de las ofertas que lleguen y veo muy probable que salga porque hay equipos con muchísimo poder económico detrás como es el propio Manchester City, el equipo que más dinero tiene junto al PSG, equipo que también lo relacionaron, también lo han relacionado con el Manchester United por lo que van a llegar ofertas por encima de los 100 millones de euros por su fichaje.